El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, No deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierta Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirle, Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos, hermanos, de escuchar el capítulo 15 del evangelista Lucas. Ha sido llamado el corazón del evangelio. Nos transmite unas parábolas muy características, las de la misericordia. Escuchamos la de la oveja descarriada y de la moneda perdida. La del hijo pródigo, la más famosa, la leeremos después. La ocasión se la brindan a Jesús los fariseos y los letrados que murmuraban porque Él acogía publicanos y pecadores y comía con ellos. La lección, por tanto, va para estas personas que no tienen misericordia. Lo contrario de Jesús y de Dios, que sienten gran alegría cuando la oveja que se había descarriado vuelve al redil y cuando la moneda que se había perdido ha sido recuperada. Son hermosas las imágenes del pastor que, lleno de alegría, se carga sobre los hombros a la oveja perdida y de la mujer que reúne a sus vecinas para comunicarle su alegría por la moneda encontrada. Así es el gozo de Dios, de los ángeles de Dios, por un solo pecador que se convierta. Dios es rico en misericordia. Su corazón está lleno de comprensión y clemencia. A pesar de que nosotros a veces nos alejamos de Él, nos busca hasta encontrarnos y se alegra aún más que el pastor por la oveja y la mujer por la moneda. Esta misericordia la emplea ante todo con nosotros mismos que también tenemos nuestros momentos de despiste, de alejamiento, con todos los pecadores. La Virgen María, en su Magnificat, cantaba a Dios porque acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Si al pueblo elegido de Israel le tuvo que perdonar, también a nosotros que no somos muchos mejores. Pero la lección se orienta a nuestra actitud con los demás cuando fallan. Sería una pena que estuviéramos retratados en los fariseos que murmuraban por el perdón que Dios da a los pecadores o en la figura del hermano mayor, del hijo pródigo que no quería participar en la fiesta que el padre organizó por la vuelta de su hermano pequeño. ¿Tenemos corazón mezquino o corazón de buen pastor? Las parábolas nos las narra Jesús para que aprendamos a seguir la actitud de ese Dios que busca a los que han fallado uno por uno, que les hace fácil el camino de vuelta, que les acoge, que se alegra y hace fiesta cuando se convierten. ¿Acogemos nosotros así a los demás cuando han fallado y se arrepienten? ¿Qué cara les ponemos? ¿Quisiéramos que recibieran un castigo ejemplar? ¿Les echamos en cara su fallo una vez y otra vez? ¿Les damos margen para la rehabilitación como Jesús a Pedro después de su gran fallo? Si aceptamos y comprendemos a los demás y les perdonamos, entonces sí nos podemos llamar discípulos de Jesús. La imagen de Jesús como buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja descarriada debería ser una de nuestras preferidas porque nos enseña a ser buenos pastores y a no comportarnos como los fariseos puritanos que se creen justos, sino como seguidores de Jesús que no vino a condenar, sino a perdonar y a salvar. Un bendecido jueves para todos. ¡Gracias!